Y la idea es que el co-escenario que dona el auto a la institución sea también quien luego tenga el contacto directo con las escuelas para formarse sobre el producto que nosotros donamos tanto yendo a la escuela dando charlas en los talleres o los chicos, los alumnos yendo al co-escenario para ver cómo trabajan con el producto. Este año 2012, con el lanzamiento de Imagination by Peugeot Guarenes de la Educación va a estar enmarcado dentro del eje Educación que va a tener la marca en su programa y seguiremos donando autos a través de todo el país.